La historia de Mandito, capítulo número 2, ruidos extraños. Si no has escuchado la primera parte de la historia de Mandito, te invito a que la busques y que te pongas al día, pero te voy a contar rápidamente lo que pasó en el capítulo anterior. Mandito es un niño de 7 años, vive con sus padres, su hermana y su gata. Un día, una vecina le encomiendó la misión de cuidar sus plantas. Pasaron unos días y entre tantas tareas y deberes de su casa, cuidando a Tostada y jugando con su hermanita, Mandito había olvidado por completo la misión que Mildred le había encomendado. Buscó las llaves y salió corriendo hacia el quinto piso, y en su afán no se fijó y ¡pum! Se chocó con Loterín pequeño. Ambos se rieron muchísimo de ese accidente, y Loterín le preguntó a Mandito por qué tantas carreras. Mandito le dijo, voy al apartamento de Mildred... Recordó que no debía contarle a nadie, pero pues ya no había mucho que hacer. Le confesó a Loterín que Mildred, la del quinto piso, le pidió que regara sus plantas mientras ella no estaba. Loterín se puso blanco como un papel y le dijo, Oye, pero si todas las noches escuchamos ruidos extraños de ese apartamento, y tú sabes que allí no hay nadie. Espantado de miedo, Mandito le pregunta por más detalles a Loterín, pero lo único que le dice es que no vaya. Te invito a que sigas con la historia de Mandito y descubras qué pasará luego.